Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol Yo lo que quiero cambiar es esto, hacer unas piernas, esto, cola Yo lo que quiero es ganar un poco acá, acá piernas It's too late I said it's time to apologize It's too late Yeah, yeah I love you with the fire and now it's turning blue And you say, sorry like an angel, heaven let me be with you But I'm afraid It's too late to apologize It's too late I said it's too late to apologize It's too late It's too late It's too late I said it's too late It's too late It's too late Estamos aquí en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos Níperos. ¿Dónde? Mirá. Hola, Belón. Hola, negros. ¿Qué dicen? Hola, gordita. Hola. Mucha naturaleza. Hoy nos disfrazamos de turistas. Estamos recorriendo Buenos Aires. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!